Ahora, hay que hacer como está, Chiro, duro, hay que secuestar una gandola, hay que atravesar... No, 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 acuérdense que cada venezolano tiene eso. Capriles, 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 que gran mola, ya hay que ir con el coñazo, tiene goles. ¡No jodas! ¿Dónde está vosotros, invirtados? ¡Uno, yo estoy con el coñazo ahorita! ¡No jodas! ¡Después se van pa'l coñazo y no hay que ir con el coñazo también! ¡No jodas! Unai, ¿me escuchas? Ya no cuentas. Bueno, ya estamos en este momento en la avenida Francisco de Miranda. Acá ha llegado también el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles. También estaban entonces los diputados del Parlamento Venezolano, José Manuel Olivares y Stalin González. Ellos están en este lugar, ellos preguntaban a dónde se había ido la ciudadanía en masa, que estaba en la autopista Francisco Fajardo. Sin embargo, pues luego de la represión por parte de la Policía Nacional Bolivariana, se replegó la ciudadanía. Vemos entonces y escuchamos, mejor dicho, cómo continúa la represión en este punto de la capital venezolana, en sentido hacia Chacaito. Sin embargo, el gobernador entonces avanza hacia donde se encuentran los cuerpos de seguridad del estado. Adelante pues para saber qué es lo que está ocurriendo en el lugar. La ciudadanía lo respalda, en algunos casos le pide tomar acciones un poco más violentas y de hecho le dicen que a los violentos se les derrota con violencia. Así es, en algunos venezolanos, sin embargo, entonces el aupaba la protesta pacífica en este caso.